Hola, bienvenidas y bienvenidos. En 1910, los lectores ingleses veían llegar a sus librerías una novela diferente, una novela muy especial, escrita por un autor que no se caracterizaba por este género. La única, de hecho, novela de ciencia ficción que Edward Morgan Foster escribió. Y en esta novela, una madre y un hijo, Pasti y Cuno respectivamente, viven en un mundo post-apocalíptico, en donde la gente, a su vez, vive en cápsulas individuales subterráneas descritas como, esta es cita textual, unas celdas de abejas y cubren sus necesidades gracias a una máquina, una máquina que lo abarca todo. Una de estas particularidades de la máquina de la novela es que permite que los seres humanos, dado el ambiente post-apocalíptico, no tengan que viajar mucho, y entonces los habitantes de este mundo se comunican a través de pantallas. Y la gente se vuelve tan dependiente de esta máquina que han comenzado, según reza la novela, a adorarla como si se tratara de un ser viviente. Para quienes les interese, la novela se llama La máquina se detiene, del autor Edward, Edward, digo, Morgan Foster, y es una novela que fue publicada en 1910. Más o menos medio siglo después, los espectadores de la naciente televisión asistían también, exactamente en 1966, a una serie que mostraba a unos personajes que, aparte de la novedad relativa del viaje espacial, que no lo era tanto, sí mostraban objetos raros. Uno de ellos era un teléfono que se comunicaba inalámbricamente y que se abría para conectarse y se cerraba para desconectarse. Y así también estos personajes entraban y salían por los lugares de una nave espacial, hablándole al aire para dar órdenes a los objetos, a las puertas u a otros objetos que les interesaba hacer funcionar. O bien comunicándose con otros lugares desde la nave o incluso fuera de ella, y por supuesto también a través de pantallas. En este caso me refiero a la serie Star Trek, que se desarrolló entre 1966 y 1969, en las tres temporadas originales, que estuvieron constituidas en total por 79 episodios y que, como todos sabemos, ha tenido diversas derivaciones en otras tantas series y a lo menos en 10 u 11 películas hasta el día de hoy. Pues bien, eso ocurría en 1910 y en 1966. Todo era ficción, ciencia ficción. Hoy día, sin embargo, todo eso es realidad, todo eso es factible, todo eso es posible. La domótica, sin ir más lejos, permite que algunas casas hoy día sean controladas a través de la voz. Y por cierto, las redes sociales, el gran impacto, probablemente el más cotidiano de los impactos de Internet, ha llegado también para quedarse a nuestras vidas. En gran medida, en estos tiempos de pandemia, las redes sociales han sido la gran oportunidad que los seres humanos tenemos en todo el planeta, o en buena parte del planeta, de seguir conectados, de seguir informados, de seguir recibiendo el conocimiento de cómo están nuestros familiares, nuestros amigos, etc. Pero el poder de las redes sociales va mucho, mucho más allá de solo ser un mero medio de comunicación interpersonal. Por eso hemos querido incluir en este curso de revolución digital una reflexión en torno a lo que significan las redes sociales en nuestra vida como parte de esta revolución digital. Y para ello, qué mejor que contar con una gran amiga y gran profesora experta en la temática y que ha sido, además, colaboradora permanente de la Universidad Abierta de Recoleta. La periodista y magíster en comunicación social y política, graduada en Chile e Inglaterra y actualmente docente de la Universidad de Chile, del Instituto de Comunicación e Imagen, y nos contaba, previo a la entrevista, que pronto, además, empezará también a dictar un curso en el sur, virtualmente, claro, en el sur, en la Universidad de la Frontera. Muchísimas gracias, Patricia Peña, por estar con nosotros en este curso y por ser siempre tan, tan gentil con la Universidad Abierta de Recoleta. Bienvenida. Un gusto, como siempre, Cristian. A ver cómo podemos armar esta conversación en este curso que, de nuevo, creo que da un contexto, además, a pesar de que estemos hablando todo el rato de cómo la pandemia nos ha cambiado la vida, un poco más bien, yo digo, cómo la pandemia nos hizo irnos definitivamente al online y, además, entender cómo funcionan las tecnologías que estamos usando, ¿no?, finalmente. Exactamente, Patricia, porque como en pocos momentos de la historia, teníamos ya conciencia de que las redes sociales habían cambiado en buena medida nuestra forma de comunicarnos, pero hasta el momento, en general, eran, diría yo, paralelo con la vida que así podemos llamar física, material, ¿no? Pero de unos meses a esta parte ya la vida física, material, se ha reducido a nuestras casas, a nuestros espacios vitales, lugares específicos de los que no podemos salir y, como en un mundo post-apocalíptico, como la novela que yo refería al comienzo, nos comunicamos con los demás solo a través de las redes sociales o, en buena medida, gracias a las redes sociales. ¿Qué crees tú que ha significado esto en los diversos ámbitos de nuestra vida? ¿Y qué puede significar a futuro, no? Por ejemplo, a través de Twitter sabemos quiénes son más famosos, quiénes son menos famosos, tenemos encuestas de popularidad que hace un tuitero a veces porque no tiene nada mejor que hacer, pero eso puede generar también una ola de creencias, de asumir verdades que no son tales. Por ahí podemos empezar, Patricia, ¿qué tienen de bueno y qué tienen de limitaciones las redes sociales? La verdad es que estamos en un momento en que comunicacionalmente y quienes estudiamos y además trabajamos en el tema digital, cada vez tenemos más evidencia de algo súper sectero. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, ayer un medio, X, publica una nota, tipo titular, ¿no?, que vemos pasar de repente en redes sociales como Twitter, entiendo que también estuvo en Facebook un rato y en Instagram, y el titular decía, la NASA afirma que existen los universos paralelos, ¿vale? Una, contenido, un tuite fue retuiteado muchísimo, inmediatamente provoca la reacción de casi todos los tuiteros científicos saliendo a denostar la publicación que, ojo, además ocurre en distintos medios latinoamericanos y en distintos medios del mundo. Y el tema es ese, Cristian, hay, o sea, en realidad hoy día lo que está ocurriendo es que las redes sociales, que entre comillas son, de nuevo, plataformas de comunicación, sí, pero plataformas que son en realidad un negocio, son empresas, ¿no?, que las crean en un momento dado hace ya casi 10 años, porque la mayoría de las redes, las plataformas que usamos hoy día, como Twitter, como Facebook, aparece, YouTube mismo, aparecen más o menos, empiezan a ser más conocidas, o aparecen en sus primeras etapas en el 2005 aproximadamente. Bueno, hoy día lo que sí entendemos y lo que sí sabemos es que finalmente estas redes sociales están actuando como lo que se llama una burbuja filtro. Es decir, cada uno de nosotros está viendo en su línea de tiempo, en su muro, informaciones y realidades o momentos, ¿cierto?, que al final tienen mucho que ver con la variedad de información y contenidos que nos va a pasar, que es muy distinto a la de todos los demás. O sea, nunca mi línea de tiempo, nunca mi muro es igual al tuyo, nunca mi línea de tiempo, mi muro es igual a la persona que está al lado. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las plataformas trabajan con algoritmos, algoritmos que han estado todos estos años sacándonos, como, ¿cierto?, está en esta idea de sacar información, ¿no? Nuestra información hoy día también tiene que ver con los clics que damos, con los contenidos que vamos compartiendo, con nuestras opiniones, etcétera. Entonces, de alguna manera, pasamos de un momento en que Internet y estas plataformas se concibieron, ¿no?, de alguna manera se presentaron como si fueran la gran plaza pública, como una nueva esfera pública donde efectivamente todas las opiniones iban a valer lo mismo y donde cualquiera podía acceder y expresar lo que pensaban, lo que estaba ocurriendo. Y, por supuesto, han tenido un rol fundamental en distintos momentos en los últimos 10 años, en la manera con que también nos enteramos de qué cosas pasan en el mundo. Pero, en el último tiempo ocurre que, claro, al ser empresas y al ser negocios, van develando también su naturaleza, ¿no?, es decir, cómo funciona. Y el tema, finalmente, Cristian, está en que hoy día se cuestiona muchísimo, efectivamente, este efecto perverso, que tiene que ver finalmente con el cómo funciona ese algoritmo, que finalmente nos muestra lo que nos está mostrando y que difunde lo que difunde. Entonces, en ese sentido tenemos ahí un claro oscuro que hoy día, la verdad, para muchos es la parte más negativa. Y hay mucho temor, además, en que esto se acreciente durante esta pandemia, porque efectivamente también las empresas se están dando cuenta que, en general, todos y todas estamos usando intensivamente, como tú decías, sus plataformas para poder estar comunicados. Eso por un lado. Tú me preguntabas específicamente por Twitter, ¿no? Claro, Twitter, entre comillas, de hecho, es bien entretenido y es bien paradigmático, porque particularmente la relación entre Twitter y la opinión pública es que, en un momento dado, Twitter aparece como, aún más incluso que Facebook, como una verdadera esfera pública donde, sí, tú tenías la capacidad para transmitir un mensaje en 140 caracteres, eso podía tener un impacto muy grande. Pero fíjate que, en general, Twitter, como plataforma de red social, es, en general, siempre la menos utilizada en todo el mundo. Entonces, hay un primer tema que también tenemos que entender, que es que, en realidad, cada plataforma, incluso por la cantidad de usuarios, usuarias, suscriptores, ¿no?, que tenga, nunca va a representar entre... O sea, ojo, ¿es una muestra de qué? Como yo siempre digo en mis clases. O sea, en realidad, son universos súper sesgados, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, por varios estudios, sabemos que Twitter, en general, es más usado por hombres que por mujeres. O sea, ya sabemos que Twitter, por ejemplo, tiene un sesgo muy fuerte de género, ¿vale? O sea, generalmente hay más cuentas. Cuando uno saca todas las cuentas bots, las cuentas falsas, que ese es un otro tema que también podemos hablar de cómo ahí la tecnología también nos va pisando la colita, nos va engañando. Pero Twitter, en general, claro, más bien su estrategia ha sido que Twitter, efectivamente, le sirve mucho a los otros medios de comunicación tradicionales, y son más bien los medios como la televisión, la prensa, que cuando descubren Twitter, y este un poquito de poder interactivo, que de hecho, por ejemplo, la televisión no tenía hasta hace unos años atrás, ¿no? Porque la televisión no es interactiva, no es que tenga un muro todavía donde nosotros podamos ir posteando algo. Entonces, hay una asociación muy directa entre Twitter y la televisión que es usada desde más o menos 2010, pensemos incluso en nuestro país. Twitter se hace mucho más popular en el terremoto. En el terremoto fue fundamental el uso de Twitter en Chile porque fue la manera con que las personas se organizaron, decían, de hecho, tenemos los primeros registros de los mensajes que decían que sí estaba ocurriendo un tsunami en las costas de Chile. Igual que YouTube, en YouTube, al poco rato que va a ocurrir el tsunami, hay registros que tú los puedes ver hasta hoy día en YouTube que muestran cómo el tsunami a las 3 de la mañana ya está entrando en los distintos lugares de la costa chilena a las 5 de la mañana, etcétera. Entonces, claro, en esa relación, en esa simbiosis que se genera entre la tele y Twitter, Twitter termina siendo como una especie de validador, como tú dices, ¿no? Pero resulta que investigaciones que se han hecho desde el MIT, investigaciones que se han hecho desde Harvard, investigaciones que se han hecho por organizaciones que se dedican un poco a medir esta doble cara de la tecnología, nos están mostrando desde hace mucho tiempo que en realidad eso no tiene una validez, ¿vale? Y que al contrario, por ejemplo, Twitter es una de las plataformas por donde pasan mayor cantidad de cuentas falsas, los famosos bots. O sea, de hecho, existen en el mundo. Eso podríamos aclarar a nuestros participantes exactamente en qué consiste un bot, ¿no? Que uno como usuario de Twitter lo lee permanentemente y lo entiende así en general, ¿no? Como una especie de avatar, una especie de réplica de mi cuenta o de otra cuenta, pero no queda muy claro por qué surgen estos bots. Primero, en qué consisten y para qué se usan, ¿no? Sí, el bot viene obviamente de un diminutivo, de robot. Es en sí un programa que simula un comportamiento humano, ¿vale? Y de hecho, ya sabemos también que Internet tiene distintos tipos de bots. Por ejemplo, bots o estos, vamos a entenderlo como un robot, o sea, como un programa, perdón, que alguien fabrica, ¿no? Con distintos propósitos. Por ejemplo, hay bots que se dedican solamente a visitar sitios web, que están programados para simular visitas a sitios web de manera de aumentar, qué sé yo, una cantidad de seguidores falsamente o de interacciones, etc. Hay bots, de hecho, muy malos también porque están programados para echar abajo sitios web, ¿vale? Son como hackeos masivos que a veces una plataforma recibe a propósito de parte de un ataque organizado. Y están estos otros bots que son como, sobre todo en redes sociales, yo les digo las cuentas webitos, ¿no? Antes se las conocía así. O sea, eran cuentas que se activaban en algún momento, pero que quedaban ahí inactivas porque nadie nunca las usó. ¿Pero qué ocurre, Cristian, con el paso del tiempo? Que en realidad hace un rato empezamos a ver cómo, por ejemplo, la industria de marketing digital, que tiene un propósito que básicamente es buscar influenciar. En eso sí tienes mucha razón en cómo también va a ir cambiando el concepto de influencia en nuestro tiempo. Que empezamos a tener evidencia, como te digo, de que efectivamente estas empresas empiezan, y esto facilitado obviamente por la plataforma como Twitter, a crear estas cuentas falsas que no son más que cuentas que en realidad al otro lado no tienen un ser humano. Es un robot que automáticamente va generando una especie como de guión automatizado cierto contenido, ¿vale? Entonces, en un primer momento estos bots se dedicaban, por ejemplo, para muchos de ustedes que usan Twitter, seguramente es la típica cuenta que hoy día, por ejemplo, Twitter que ha cambiado un poco su transparencia en esto, te muestra como el Twitter promocionado, que también ocurre en otras redes sociales como Instagram, y que también de alguna manera Facebook lo ha hecho. Y que en realidad el efecto es bastante nefasto, porque en realidad muchas personas empiezan a seguir estas cuentas creyendo que efectivamente tiene una existencia real, y al poco andar, en realidad no hay que tener demasiado tampoco conocimiento técnico, tú te das cuenta de que es una cuenta que no tiene un comportamiento como la que tendría un ser humano. Está programada para decir una cierta cantidad de cosas en un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, eso pasó en un momento dado, de tener un uso de, por ejemplo, inflar seguidores de una X personalidad, por ejemplo, eso fue uno de los escándalos que ocurre hace ya casi cuatro años, cinco años en Estados Unidos, que gracias a una investigación del New York Times se habló incluso de la fábrica de seguidores, es decir, cuentas falsas que seguían a cuentas de famoso, que era básicamente porque efectivamente también se empieza a armar una industria, en esto de entender hoy día quién influencia, y que en realidad lamentablemente en el último tiempo entra en una arena mucho más compleja que es la influencia y la manipulación política. Y eso quedó como política, o sea, es decir, influenciar el voto, influenciar ideológicamente una opinión pública en relación a una temática. Para quienes tienen la oportunidad de tener Netflix en su casa, el documental Nada es privado, The Great Hack, da cuenta quizás hoy día del mayor escándalo y de evidencia que hay de cómo efectivamente las redes sociales sí tuvieron una parte importante de influencia en las campañas políticas de Trump y es lo que fue la campaña a favor del Brexit, por ejemplo. A partir de estos mensajes emitidos de distinta manera, en distintas cuentas, en distintos tipos de contenido. ¿Cómo nosotros, como usuarios, porque claro, me llama mucho la atención cómo se conectan algunos temas que hemos conversado en otras partes del curso que se relacionan siempre con aproximar la tecnología a algo que se parezca a comportamiento humano, ¿no? Como nos contaba un experto sobre manejo de datos, la inteligencia artificial no se trata de imitar al ser humano, porque eso es algo que ya los científicos entienden que no es posible hacerlo, pero sí de imitar ciertos comportamientos que pueden ser útiles para los intereses que están detrás, como tú señalabas, las empresas de cualquier tipo y evidentemente las empresas informáticas, ¿no? Como hoy lo es, no sé, Google, Facebook, etc. Entonces, ¿cómo me prevengo yo, usuario, de estas redes sociales para no caer en esos juegos? Tengo que estar muy alerta, ¿no? Y por lo tanto, primero hacer conciencia, supongo, y luego estar atento a algunos signos, algunos indicios, mejor dicho, que aparecen en mi red o en mis contactos que me permitan, supongo, protegerme frente a esto, ¿no? Porque es bien pernicioso, sobre todo, como decías tú, en el plano político, donde unos ciertos intereses, con gran poder económico sobre todo, pueden decidir, como parece que así lo hicieron, a propósito del documental que tú decías, en la última elección de Estados Unidos, ¿no? Claro, y en realidad, Cristian, ahí lo conectan, porque ahí estamos hablando mucho de entender hoy día cómo ocurre el fenómeno también de las famosas noticias falsas, por ejemplo, que son un verdadero dolor de cabeza y literalmente uno de los fenómenos que estamos, además, tratando de entender más en una pandemia como esto, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, la invitación es a... Yo no trato de ser como la pesimista y de decir, bueno, nada de lo que ustedes han estado usando de Internet es cierto o funciona como ustedes creían, pero en realidad se trata un poco también de eso, Cristian. Yo creo que hoy día, y es verdad, cuando muchos de nosotros quienes, insisto, trabajamos, investigamos, hemos tenido la suerte además de ver la evolución de mucha parte de esta tecnología, nos damos cuenta que en realidad detrás no hay buenas intenciones, y lo peor de todo es que tampoco, a pesar de que supuestamente estas empresas están de alguna manera escuchando lo que los académicos, lo que incluso sociedad civil ha hecho ver, porque esto tiene un... afecta muchísimo en temas de libertad de expresión, de lo que significa al final entender la protección de nuestros derechos como usuarios de las plataformas. Entonces, el tema, la verdad es que no vamos a esperar de que la resuelvan las plataformas, ¿vale? O sea, Twitter, Facebook, con toda su empresa, con todo su producto, que es Instagram, WhatsApp. Hoy día, por ejemplo, están todas muy comprometidas con eliminar la mayor cantidad de ruido en relación al COVID, y de hecho así, si ustedes, por ejemplo, tienen tiempo, una primera recomendación es, dénse una vuelta por lo que las plataformas siempre ocultan muy bien, y además lo hace muy enredado de leer, que son sus políticas o sus normas de uso. Yo creo que ese es un algo que muchos de nosotros, por supuesto, nunca leemos, porque no tenemos esa costumbre de entender que finalmente cuando yo descargo una aplicación o activo una cuenta en un servicio, en realidad estoy generando un contrato de servicio, ¿ya? O sea, creo que pasamos una muy buena época de tener una mirada muy ingenua en relación a decir, ah, bueno, pero si esto es gratuito, ya raro importa, y por supuesto nunca leo a qué me estoy comprometiendo, o que en realidad a qué estoy cediendo, o qué me va a mostrar la plataforma, ¿vale? Entonces, primero, un muy buen ejercicio, en realidad los puedo invitar a hacer varios ejercicios. Uno es, dénse cuenta en el último tiempo cuán dependientes son de las redes sociales que ustedes consumen. Por ejemplo, Instagram tiene hoy día un mecanismo muy interesante, que a ver si lo puedo mostrar con mi teléfono, por ejemplo, yo estoy en un proceso donde me autoprometí salirme un ratito de las pantallas, pero si yo voy a mi cuenta de Instagram, ¿vale? Yo tengo hoy día un botón que me permite ver mi actividad, que lo puedo mostrar ahí. Perdón. Ahí está. Entonces, por ejemplo, les voy a compartir un... Ah, se ve muy bien. Sí, entonces, yo bajé mi uso de Instagram de, no sé, una cantidad de horas a la semana a minutos. Entonces, hagan ese ejercicio. De hecho, también incluso tu propio dispositivo móvil te lo permite hacer. Bueno, ese es un primer punto. ¿Cuánto rato yo estoy dedicando hoy día efectivamente a consumir contenido o a informarme a través de redes sociales? Lo segundo, lo que tú decías, ¿cómo identifico entonces, entre comillas, lo verdadero de lo falso? Y esa es una pregunta no menor de hacer, ¿vale? Claro, hay ciertos indicios que uno puede, en el fondo, y que tienen que ver un poco también con una mirada un poco más crítica, ¿no? Que es una segunda invitación. Cada vez que leamos algo o que veamos un contenido en nuestras redes sociales, veamos bien o tratemos de hacer el ejercicio de por qué esta red o por qué la plataforma me está mostrando lo que me está mostrando, ¿ya? De hecho, por ejemplo, quienes usan más Facebook hoy día tienen una función dentro de la plataforma que de hecho nos explica, nos dice ¿por qué yo veo lo que veo en mi muro? Que hoy día a Facebook le llama el News Feed. O sea, el muro de noticias. Facebook cambió hace mucho tiempo ese concepto que es bastante tramposo porque hoy día a todo le llama News Feed. Y de hecho, además, ha hecho un segundo cambio que es que en realidad hoy día estamos viendo mucho de la información de Facebook muy parecido a Instagram. Entonces, yo tengo distintas maneras hoy día de mirar ese contenido. Entonces, de nuevo, una invitación es ustedes pueden ir en su plataforma a ver y a entender por qué yo estoy viendo lo que yo estoy viendo. Y eso, de nuevo, tiene que ver con los algoritmos, Cristian. Es decir, lo que yo mencionaba hace un momento atrás. Todas estas plataformas, en realidad pensemos en eso siempre me están mostrando un contenido altamente personalizado. Es decir, que yo vea noticias que son muy parecidas a lo que yo pienso políticamente, a lo que a mí me interesa en términos de cultura y contenido es un poco como estar en Netflix o en cualquier otro servicio de streaming y donde yo, a mí el sistema me termina recomendando siempre lo que me gusta. ¿Vale? Porque el algoritmo, entre comillas, ha sido entrenado, como seguramente les explicaron en otro... Este robot ha sido entrenado, está siendo entrenado por nosotros mismos para darnos en el gusto. ¿Vale? Porque lo que quiere cada una de las plataformas es que nosotros pasemos la mayor cantidad de tiempo en esa plataforma. ¿Vale? Por eso hago el ejercicio. Les di el primer ejercicio. Vean cuánto tiempo pasa en cada una de sus plataformas. Entonces, la verdad es que es difícil. Es un ejercicio harto de autocontrol, de autocriticidad, de entender otra... Un cuarto concepto que yo creo que, como periodista, hay que señalarlo. Las plataformas de redes sociales no generan el contenido que pasa por ahí. ¿Vale? Hoy día alguien las llamó como los kioscos digitales. O sea, ellas distribuyen contenido. ¿Sí? O sea, Facebook no genera las noticias. ¿No? No es su rol. De hecho, ese fue uno de los cuestionamientos más grandes que le han hecho a Mark Zuckerberg durante todo este periodo que ha seguido después del caso de Cambridge Analytica que... Nada. Y donde se ha resistido a ir a declarar a otros países o a Europa el solo declarado en Estados Unidos. Entonces, cuando uno piensa realmente... Ah, bueno. Claro, Twitter no es un diario, no es un medio de comunicación, es una plataforma. Entonces, de nuevo, tiene mucho que ver con entender entonces por qué esta plataforma, cierto, este modelo que estoy usando me muestra lo que yo estoy viendo. Hay maneras entre tu millas de salir. Sí, qué interesante eso, Patti, porque es cierto, los que estamos relacionados con la temática sabemos que la discusión conceptual hoy día sobre si las plataformas o las redes sociales son medios de comunicación masivas y por lo tanto hay que sumarlos a la prensa, a la televisión, a la radio, en fin. Y otros, en cambio, entre los que nos contamos, creo, no podemos hacer la igualación porque el nivel, como tú señalabas, de producción de contenido, la fuente de los contenidos, en el caso de las redes sociales, es casi, en el 99,9% de los casos, muy discutible, ¿no? salvo que te compartan un enlace hacia una fuente confiable, ¿no? Voy a ponerlo en términos muy simples, si yo le pregunto a un seguidor en Twitter o en cualquier red el significado de una palabra que desconozco y esta persona me contesta con un enlace a la RAE, al diccionario de la RAE que está en línea, bueno, claro, esa es una fuente segura, ahí está lo que se ha establecido como norma idiomática o más bien como costumbre, como uso idiomático correcto hoy. Distinto es si me manda a otro tipo de plataformas donde no está esa certeza y no siempre soy capaz de discriminar, ¿no? No todos somos capaces de discriminar, yo puedo discriminar en mi ámbito, en los ámbitos en los que he trabajado y doy clases, lo mismo tú, pero el usuario común y corriente tiende a ser de lo que le plantea el medio, la red, la verdad, ¿no? Tiende a asumir eso como verdadero, ¿no? Entonces, me parece súper interesante eso de que tú nos distingas las redes sociales de los medios de comunicación. Sí, o sea, para mí la verdad es que, y en eso coincidimos varios, para mí las plataformas, yo siempre digo, hablo de las plataformas de redes sociales, ¿vale? Porque, vuelvo a insistir, ellos no son, ni incluso ni su giro comercial, no aparece en ningún lado que Facebook sea, además, tengo la suerte de conocer, he estado en la Matrix de Facebook, me tocó ya hace un par de, o sea, en realidad, perdón, hace como un año de hecho estaba en la Matrix de Facebook, entonces, quedó en mí este recuerdo un poco de también entender y tener la oportunidad de cómo, cómo tu estando en el lugar donde todo esto ocurre, entre comillas, realmente te das cuenta de también cómo se maneja, porque uno cree que al final Facebook y las redes, o cualquiera de las redes sociales, hay personas que no existen, y la verdad es que sí existen, o sea, detrás hay grupos humanos, hay seres humanos, por supuesto, hay muchos algoritmos, pero están las personas que programan y que de hecho hoy día moderan contenido, entonces, de nuevo, creo que ahí es muy importante entonces entender que el sector de las tecnologías y las redes sociales, de nuevo, no son, como siempre yo digo, no son ONG, no son organizaciones sin fines de lucro, no, son empresas y son empresas hoy día muy poderosas que han ido adquiriendo mucho poder en la medida en que efectivamente tienen toda esta información de nosotros, que al final ese es su modelo de negocio, Cristian, porque la quinta reflexión tiene que ver eso, que es al final, bueno, pero entonces, ¿cómo se financia Facebook? ¿Cómo se financia Twitter? ¿Vale? Y en realidad, por ejemplo, Facebook hoy día es una mega empresa que está invirtiendo desde inteligencia artificial para perfeccionar los lentes de realidad aumentada, Marzo que me ha dicho muchas veces que su mayor ambición incluso es que Facebook o el mundo de Facebook tenga una moneda propia de transacción, o sea, te fija, igual que Google, Google en realidad hoy día es parte de una empresa mayor que se llama Alphabet y Alphabet tiene inversiones en biotecnología, en medicina, en data science, es decir, de nuevo, la invitación es un poco como tú decías, yo creo que ahí es muy importante, creo que también en eso tiene buena parte la culpa, incluso también el mismo periodismo que se dedica a la tecnología por mostrarnos todo esto como si fuera un gadget y en realidad hoy día tenemos que entender que estamos viviendo en un esquema que por supuesto, vuelvo a insistir, o sea, no es que detrás necesariamente no se escuche, pero como estamos viendo los efectos que se generan, por ejemplo, yo te decía que en este momento una gran preocupación de todas las plataformas es que no circulen más noticias falsas respecto del tema del COVID, entonces se van a generar nuevas tensiones, hace muy poquito cuando partió todo esto Twitter censuró a la cuenta de Twitter del presidente de Brasil y a Ibor Sonaro justamente porque el presidente tiende igual que el otro presidente Trump tiende a compartir en su cuenta cantidad de información que tienen que ver con lo que ellos creen respecto de cómo tiene que ser manejada la crisis, ¿vale? Entonces eso dio origen a una discusión pero muy potente hoy día entonces de por qué Twitter terminaba censurando a un cierto tipo de contenido en reunión presidente y dejaba pasar por ejemplo Vox que en nuestro caso estábamos un poco monitoreando comienzos de año cómo se estaban comportando cómo se estaban comportando todas las redes sociales para lo que estaba haciendo la campaña del plebiscito del apruebo-rechazo, ¿no? Ese era nuestro foco hasta más o menos marzo cuando ya estábamos viendo primeros indicios incluso hacia enero de cómo ya había aparecido un Facebook propaganda cierto y contenido asociado a decir que si yo aprobo sobre todo en el rechazo teníamos más bien una fuerte evidencia de páginas de Facebook de cuentas de Facebook que estaban en ese proceso entonces de nuevo creo que aquí para todas nosotras y para todos nosotras que ustedes que están en este curso tiene que ver en el fondo también cómo entender un poquito ser más críticos también significa como nos pasaba antes con la tele que tú lo mencionabas muy bien o sea yo también entré a estudiar periodismo en una época en que me decían que si no salió en la tele no fue ahora cambiamos el relato y no pasó las redes sociales esta cuestión no existe o sea ojo que ahora el problema es que tenemos una tecnología que fácilmente nos puede nos puede hacer caer en cuestiones que realmente al otro lado no existen porque están tan bien normadas que es muy difícil distinguir cuando es como tú decías una inteligencia artificial está programada a propósito o realmente viene de una fuente confiable etc sí lo que me muy interesante la advertencia la conciencia que uno tiene que tener como usuario que tú señalabas de que al ingresar a estas plataformas de redes estamos entrando a un mundo que está normado está basado en lo que tú nos describías que son los algoritmos ¿verdad? que para y por lo tanto entramos en ese juego del cual no somos responsables ¿no? es el equivalente aunque acá en teoría debiéramos ser más partícipes a las leyes que se establecen en una comunidad para que podamos convivir armónicamente ¿no? por ejemplo hoy día yo sé que la ley me prohíbe salir de mi casa salvo dos o tres circunstancias muy específicas y con un permiso muy específico ¿no? y lo mismo pasa en estas redes sociales ¿no? como tú dices cada vez se van individualizando más ¿no? se van concentrando en ti y por lo tanto eso es interesante porque te quita la mirada de conjunto ¿no? te quita esa mirada que tú puedes tener de pronto no sé a mí claro me gusta la música clásica no sé Beethoven por decir algo o el barroco pero también escucho música que no es música clásica música popular de cantantes cantautores contemporáneos en fin pero si tú durante un mes solo escuchas música clásica el algoritmo va a creer que eso es lo que a ti te interesa mayoritariamente y puede ser perfectamente falso ¿no? y por lo tanto puede crearte un gusto sí y es más en el fondo como te digo todos los estudios y los autores que están escribiendo sobre esto más bien nos dicen mira ojo porque finalmente esto tiene que ver con lo que se llama nuestro sesgo de confirmación es decir yo solo termino leyendo aquello lo que yo creo o sobre lo que yo ya sé y por lo tanto me pierdo la diversidad entonces por ejemplo un tema importante para nosotros que podemos estar siguiendo por ejemplo la discusión política no es darnos cuenta de pronto por qué en mi muro o en mi línea de tiempo yo dejo de ver contenido que tiene que ver con las posiciones contrarias ¿no? entonces de nuevo Cristian yo creo que ahí es donde tensionamos un poco y voy a ser un poco la encargada de ser como abogado del diablo de decir bueno tomemos más conciencia de empezar a preguntarnos mira qué raro de repente yo veía pasar por ahí en mi línea de tiempo un mensaje que era algo distinto a lo que yo realmente pienso o lo que a mí me gusta como tú acabas de decir entonces ¿por qué hoy día solo estoy viendo gente o veo opiniones o veo contenido que está súper asociado a los míos y dónde está lo distinto dónde están las personas que opinan distinto ¿vale? creo que también tiene mucho que ver con con que las plataformas de alguna manera ¿cierto? entendieron muy bien estos climas de opinión pública porque por supuesto lo que nos pasa a nosotros ocurre en todas las sociedades ¿no? donde al final terminamos de alguna manera creyendo que la polarización es súper extrema ¿no? entonces claro eso es un desafío tremendo hoy día para todos los sectores un punto no menor también por supuesto es entender la responsabilidad que tienen las plataformas en esto y de hecho una noticia un anuncio muy interesante que le estamos siguiendo la pista es que luego de todos los reclamos después de Zuckerberg de alguna manera escucha pero es muy brillante como empresario en esto entonces él acaba de crear en estos últimos días de hecho lo que se considera un experimento para muchas de estas plataformas porque Facebook va a ser la primera empresa va a ser la primera plataforma que va a contar con una especie como de consejo asesor donde hay de hecho ex relatores para libertad de expresión donde hay académicos donde hay expertos de distintas áreas que fueron seleccionados que aceptaron participar primero que nada y la idea de este de este experimento es que de alguna manera Facebook pueda demostrar mira lo interesante que puede generar mejores reglas o sea en esta idea que yo te decía que es entender cómo funciona su algoritmo cómo funcionan sus políticas lo que se llama hoy día incluso la moderación de contenido es decir qué te muestra lo que no te muestra tiene mucho que ver con esa parte también de las plataformas de redes sociales la moderación de contenido es decir qué te muestro pero además qué censuro el caso que yo te contaba del Twitter de Bolsonaro es que hubo un algoritmo de contenido y dijo ah no esto incumple las reglas que tiene porque esto es información falsa y esta cuenta no importa que la vamos a borrar y la vamos a eliminar ¿no? obviamente el algoritmo pero también las plataformas tres personas además muchas veces encargadas como de verificar si realmente lo que calificó ese algoritmo fue bien correctamente etiquetado como algo falso ellos hacen una segunda pasada fíjate que que sofisticado es el proceso que hoy día tenemos y eso vamos a ver los resultados de este consejo asesor en un tiempo más ¿no? si sirvió para algo si efectivamente que realmente Facebook recupere un poco esta idea de siempre Manzúkever dijo Facebook es como una plaza pública y en sus últimas declaraciones ha dicho siempre no pero es que ahora queremos que sea como tu casa donde tú te sientas seguro donde tú te sientas tranquilo donde te sientas confiado claro pero eso hace una diferencia cualitativa tremenda ¿no? tremenda porque es pasar de la plaza pública democrática o del origen de la democracia en Grecia donde todos teníamos derecho a discutir y a exponer nuestros puntos de vista frente a los que pensaban igual y distinto a sentirme en mi casa donde bueno puede haber opiniones diversas pero en general yo vivo con personas con las que tenemos un mínimo común denominador entonces claro ahí se incentiva esto que decíamos de que tenemos que seguir atentos también a los que piensan diferente a los que a otras miradas que son la riqueza porque si no me temo que podemos llegar a tener espacios casas como dice Mark Zuckerberg patriarcales también en en las redes feministas pro no sé pro aborto libre anti aborto etcétera y en realidad en lugar de convertirnos en comunidad nos vamos convirtiendo en pequeños yetos también en la virtualidad ¿no? es un riesgo eso a tu juicio para ti absolutamente y eso quizás lo estamos viendo lo estábamos viendo hoy día un poco en esta en esta como te decía polaridad sobre todo que tenemos en Chile todavía ¿no? de lo que veníamos viviendo desde octubre del estallido social o pensemos incluso en lo que está ocurriendo ahora mismo en esta semana que estamos grabando esto estamos en la semana en que los casos de coronavirus sean quizás la peor semana que hemos tenido y donde emerge el tema cierto de que hay familias que están pasando hambre ¿no? entonces me fijaba justo en estos días un poco qué tantas eran las opiniones que pasaban por Twitter por Facebook por Instagram ¿no? y ver como ahí muchas veces cuando cuando de nuevo tu muro no te muestra esta diversidad ver que en realidad claro hay una discusión de fondo que es finalmente cierto tienes un sector que dice ah pero esto está articulado ¿no? o está hecho a propósito lo de las protestas etcétera versus las personas que defendían pero por Dios si esto es que realmente es lo que está pasando hoy día en las poblaciones ahí donde tú no estás ¿no? porque hoy día esas personas están angustiadas porque no están recibidas entonces lo pongo como un ejemplo en la medida de cuando tú tú me preguntabas un poco ¿cómo es un termómetro? claro quizás ahí tenemos un excelente ejemplo de cómo por ejemplo una vocería que se hace el día domingo donde 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 la vocería oficial dice va a haber una ayuda para las familias que que en estos días la están pasando mal y resulta que al otro lado nadie entiende cómo va a recibir esa ayuda no está claro ni en ni en una plataforma oficial no está claro las vocerías que después salen a claro entonces todos estos días sucesivos que hemos tenido respecto a eso tienen mucho que ver también con esa relación sobre todo en comunicación política de cuando yo hago una promesa o yo anuncio algo y al otro lado no tengo una certeza entonces por supuesto las redes sociales empiezan a transformarse en esta como te decía en esta esfera pública en donde vamos confundiendo más aún y vamos generando una sensación de que efectivamente esto es caos porque en realidad ningún sector ni el sector A que defiende tal cosa ni el sector B que defiende otro se están encontrando entonces la polarización se agudiza entonces buena parte por ejemplo de los estudios que hay en Twitter lo que te permiten cuando hablamos un poco de cómo esto de hecho esto son muchas veces análisis que se hacen de parte de los expertos para entender cómo está el pulso de la opinión pública y eso es decir ah bueno la gente está a favor de tal medida o la gente está alegando en contra de tal medida así nos ven ¿vale? nos monitorean ¿vale? o sea cada una de las cosas que nosotros estamos además diciendo en estas plazas públicas por supuesto que también las están mirando entonces está bastante complejo entender qué tanto entre comillas puede venir de la autorregulación de las plataformas y qué tanto tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer como usuarios de estas plataformas ¿no? sin yo siempre digo sin tampoco sin los de internet es lo que precisamente queremos motivar en este curso y en ese sentido tu presentación tu reflexión ha sido extraordinariamente clarificadora para los propósitos del curso en el sentido de que estamos efectivamente en un momento de revolución que hemos llamado revolución digital a lo que se suman varias otras crisis sociales política sanitaria y entonces ¿cómo hacemos? ¿en qué nos concentramos para poder vivir y vivir mejor en este mundo? entendiendo que la idea es ir haciendo cada vez más y mejor comunidad ¿no? no destruirnos entre todos no es la idea entonces claro cuando tú señalas lo de las promesas bueno comunicacionalmente desde el punto de vista político están todas las fallas que tú señalas pero también hay un sentido del lenguaje ¿no? la promesa supone que tú hagas una afirmación un compromiso pero que lo cumplas sino la promesa queda como a medio camino y eso para el receptor es una frustración tremenda que perfectamente puede generar colectivamente las reacciones que hemos visto ¿no? o sea tú no puedes llegar y lanzar públicamente como autoridad una promesa como esa si no tienes solucionado lo otro y llevamos como tú dices bien cinco días ya seis días en que todavía se discute cómo, quién y cuándo va a cumplir esa promesa ¿no? Pati yo te quiero agradecer muchísimo muchísimo tu participación tu apoyo como he dicho constante a la Universidad Abierta de Recoleta seguramente nos vamos a volver a encontrar dada tu tu expertiz tu conocimiento del tema y en cualquier momento nos alegramos de que podamos seguir conversando porque creo que es una tarea que hay que hacer no solo la formación profesional a la que tú te dedicas como académica de los futuros y las futuras periodistas sino también como eso también como es necesario formar a quienes estamos viviendo en este mundo y usamos los recursos que la tecnología nos ofrece ¿no? como siempre Cristian y quizás un detalle final tampoco se trata de que nos vayamos de internet yo en eso soy es un casi mi lado más feminista que también entre comillas tiene que ver un poco con eso de entender que más que irnos de internet más bien quedémonos en las plataformas que nos gusta quedémonos en los espacios que hoy día estamos ya ocupando y que estamos usando pero tengamos más conciencia y espero que este curso los ayude no entender cómo efectivamente claro hoy día funcionan realmente estas empresas yo creo que cambia mucho cuando entendemos esta idea de que Instagram o Twitter o incluso Netflix cualquier plataforma cualquier aplicación que tú uses realmente tiene que ver con eso y que hay un desafío detrás por supuesto para todos tanto para nosotros que las usamos y generamos contenido de entender un poco de nuevo que la caja negra funciona de esta manera y por otro lado también sobre todo en estos tiempos de pandemia también de ir como ejerciendo nuestro derecho ojo yo lo estoy diciendo mucho últimamente a estar un poquito desconectados que no significa no dejarse de informar pero sí a bajar quizás nuestro tiempo de pantalla nuestro tiempo de porque esa ansiedad también va a jugar en contra de nosotros y el sistema como dice una gran amiga periodista la Marta Peirano que después ahí podemos recomendar Cristian algunos recursos más Marta Peirano escribió un libro que se llama El enemigo conoce el sistema que justamente habla incluso bastante más allá a través de su investigación de todo esto pero es un poco también reclamar nuestro derecho a desconectarnos un rato y a también recuperar otros tiempos que hoy día estamos ganando que quizás estamos ganando en nuestro entorno más cotidiano etcétera así que feliz de poder seguir conversando con todas ustedes y con todos ustedes a cuidarse mucho a seguir cuidándonos autocuidándonos también en el espacio físico y en el mundo digital tú también querida Patti cuídate mucho y nos volvemos a encontrar en cualquier momento gracias un abrazo que estén muy bien chau 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 bien como en cada una de nuestras conversaciones en estos cursos digitales de la Universidad Abierta de Recoleta nos quedan tareas nos quedan tareas que trascienden por cierto mucho más allá del curso volver tal vez a esos textos que anticiparon este mundo como los que yo mencionaba al inicio la novela de Forster La máquina se detiene mirar con más atención estas series en sus orígenes en las versiones actuales que por supuesto son menos sorpresivas aunque más realistas desde el punto de vista de sus efectos pero en sus orígenes como en esa precariedad técnica de la época de los años 60 Star Trek por ejemplo se erigió como un modelo de serie de ciencia ficción que era mucho más que solo el gadget la tecnología había ahí había un modo de entender el mundo y la vida que se transmitía por la vía de estas herramientas de estos medios y como nos recomendaba también Patti el libro o la obra de Marta Peirano donde encontramos también esta idea de darnos la oportunidad de separarnos ¿cuántos y cuántas de los que nos están viendo y están siguiendo el curso pueden salir un día de su vida de su casa cuando podamos hacerlo claro sin celular por ejemplo salir un día 24 horas sin celular eso ya parece ser en el mundo que vivimos hoy una una misión difícil al menos ¿no? bueno volvamos a esos espacios que son nuestros que son nuestro contacto directo con la realidad y sobre todo como nos decía Patricia tomemos conciencia hagamos consciente lo que hacemos en las redes en las plataformas de redes sociales para optimizar su uso en aquello que efectivamente contribuya a la inclusión a la diversidad a la comunidad a la solidaridad a la justicia y no para seguir sirviendo los intereses que son intereses desde luego fundamentalmente económicos y políticos muchas gracias por haber estado con nosotros acompañando en esta entrevista y por favor sigan adelante con la semana 5 de nuestro curso revolución digital datos y pandemia que estén muy bien que estén muy bien